Buenas tardes Causa, aquí estamos en Guatire, pal mundo, con Gregory, Luis, Antonio, Los Muertes Murlos, que vienen a cantar su único tema profesional, ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Muertes Murlos, Muertes Murlos pal mundo, Causa, Ataque Waxi, 1, 2, 1, 2, 3, eh, yo quiero ser tu muertes murlos, 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 yo quiero ser la mayonesa, que es la rica y es la mura, mami, yo quiero ser, 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 mami, yo quiero ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!